El programa Jóvenes con Más y Mejor Empleo viene trabajando en nuestra ciudad, yo diría con bastante éxito, con resultados tangibles. ¿Qué es lo que se propone desde el programa y para qué franja etaria? Sí, el programa en sí está abocado a todo lo que es jóvenes de 18, 24 años que no hayan finalizado la escuela y que no estén trabajando formalmente en ningún empleo y que tengan domicilio radicado en la Argentina. A través de esos requisitos los distintos jóvenes se han acercado a la oficina y en simultáneo hemos hecho un trabajo de territorio con todo lo que es el entramado de escuelas en la ciudad, los barrios y bueno, no ha permitido alcanzar cerca de 1.350, 1.400 jóvenes que están participando hoy en día activamente dentro del programa y bueno, está abocado en sí a la prioridad estratégica de que puedan finalizar la escolaridad y ese es el eje principal de esto. Pero bueno, nosotros dentro de la organización del programa tenemos tres ejes más que creemos que son muy importantes que es la formación profesional continua, después lo que es el asunto de empleo independiente y luego lo que es pasantías o experiencias, entrenamientos en empresas. En esas líneas de trabajo, por ejemplo, si hablas de pasantías en empresas, ¿es probable que alguien que forma parte del programa después se incorpore, digamos, a ese lugar de trabajo? Hemos tenido ya algunas experiencias, ya hemos realizado más de 250 entrenamientos para el trabajo, tanto en el sector público como privado y han quedado efectivos ya cerca de 50 jóvenes en las empresas que hoy en día continúan trabajando. Me llamo Marcos Córdoba y hice el POI y también entrenamiento laboral en Magalí. Hice el taller porque me lo contaron en la escuela, de que muchos habían conseguido trabajo, que le daban muchas oportunidades. La verdad que para nosotros es muy meritorio, hay muchos jóvenes que han iniciado en el programa a través de, hay una prestación que se llama POI, Proyecto de Orientación e Inducción al Mundo del Trabajo, que bueno, es fundamental para la continuidad de los jóvenes dentro del programa, que bueno, en esa prestación lo que se arma es el plan de acción del joven dentro del programa y dentro de las posibilidades que se les ve en el territorio. ¿Cómo es esa orientación dentro del POI, digamos? ¿Qué elementos necesitan esos jóvenes para incorporarse en el mundo laboral? ¿5 módulos ayudan ustedes? Claro, tienen 4 módulos. Hay un módulo de Derecho Laboral, donde se hace un repaso para que, bueno, tenga un conocimiento previo de cuáles son sus derechos y obligaciones en cualquier ámbito laboral. Después hay un módulo de Informática, donde se lo asesora y se lo informa acerca de las herramientas básicas que uno puede llegar a desarrollar en cualquier empleo. Hay otro referido todo a lo que es seguridad e higiene, las normas y los cuidados que uno debe tener en el andar diario del trabajo. Y bueno, después hay un módulo que se llama Proyecto Formativo Ocupacional, que en sí lo que se trabaja es en diseñar un plan de acción. Un plan de acción referido a las actitudes y aptitudes, a los intereses, a las expectativas que tiene el joven dentro de su modelo mental, dentro de lo que le espera del territorio y del mundo en sí, en general. En el caso de Tandil, el programa Más y Mejor Empleo trabaja, digamos, con dos patas fundamentales, que son el municipio y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, el Ministerio de Trabajo de la Nación ya hace diez años crea este espacio, que son las oficinas de empleo, para dar respuesta a lo que es el empleo de manera gratuita, a un servicio de manera gratuita. Muchas veces, cuando hablas con la gente del Ministerio, te dicen que son derechos que les corresponden a las personas, como es la salud, la justicia, como contamos con los hospitales públicos, como contamos con los distintos entes judiciales. También tiene que haber un espacio que se destine y esté abocado a la tarea de hacer de nexo entre aquellas personas que están buscando trabajo, que quieran mejorar su inserción, como con aquellos empresarios, empleadores, que están ante la necesidad de tomar personal. Y en CIEI, la política pública esta, la verdad que ha sido exitosa. Si uno hace un repaso en territorio, hoy en día hemos podido alcanzar el contacto con más de mil empresas, tenemos cerca de seis mil currículum cargados, tenemos, además de lo que es la actividad principal que es la intermediación laboral, desarrollamos otras actividades como son los talleres de orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo. Hemos adoptado la postura de ir a los barrios en articulación con los centros comunitarios. Incluso a la zona rural, ¿no? Incluso a la zona rural y poder en sí dar contenidos básicos acerca de, bueno, cuáles son las cuestiones a considerar en un currículum, en una entrevista personal, una carta de presentación. Y bueno, en base a eso poder diseñar por ahí en territorio un plan de difusión que nos permita estar al alcance de todas las personas y que conozcan lo que es la Oficina de Empleo.